Más allá del desierto de las almas perdidas, oculto en incontables granos de arena áspera, el titán Cíclope Polifemo espera su próximo festín de carne humana. Hola hola a todos que tal, estamos jugando otra vez a la beta del God of War Ascension, creo que me quedé en level 17, yo dejé de jugar un rato, quería llegar al 20. Y bueno, vamos a ver como nos ven en esta partida, miren ya ya encontramos a dos mariconas. Bueno, quería hablarles un poco también sobre el torneo, ya que no se deciden todavía ustedes a qué hora lo quieren hacer, ni el día, pero para hacer esto mucho más rápido, lo que vamos a hacer es que el torneo lo voy a hacer mañana martes, sí o sí, sin falta, el torneo se va a realizar el martes con las personas que estén, no me importa si una persona no puede entrar ese día o no puede entrar esa hora, lo lamento mucho, ya será para más adelante su participación y en algún otro torneo que hagamos más adelante y también con otro juego. Así que, decidido que el torneo es mañana martes, la hora sí, por favor, quiero que ustedes les cojan pero que sea hora peruana, ustedes me dicen que sea a las 5 de Venezuela, 6 de Ecuador, no sé, pero quiero que el torneo sea o bien a las 4 de la tarde hora peruana o desde las 9 de la noche o 10 de la noche para adelante. Ustedes van a decidir, por favor, no pongan que a las 5 de tal país, no, quiero que ustedes busquen en internet y vean la diferencia de horario que tiene tu país con el de Perú y me digas si lo quieres hacer a las 4 de la tarde o a partir de las 9 o 10 de la noche. Así que, ya saben amigos, ustedes van a decidir, quiero que dejen la hora aquí en los comentarios y la hora con más like, obviamente va a ser la hora en la que el torneo se va a realizar. A ver, tal vez no van a estar todos los 15 que ya calificaron para el torneo, así que, si tú también quieres participar, agrégame al ID que dejé en el video anterior, que es octágono-1080p. Ok, obviamente van a tener prioridad las 15 personas que comentaron y que aparecieron en el video anterior, pero si falta un cupo, por decirlo así, yo te voy a invitar. No te desesperes si es que no te contesto o no acepto o no te invito, porque ya les dije, prioridad va a haber para los 15. Si no están, bienvenidos sean, los voy a invitar, pero si ya están los 15 que han quedado para participar, lo lamento mucho, ya nos veremos en un nuevo torneo de otro videojuego. Así que les deseo mucha suerte a todos y ya nos veremos en el próximo video, ¡vamosos! Y a los que no pueden entrar al torneo, subiré el gameplay de esas partidas tan divertidas que de seguro van a haber muertes estúpidas, el mejor jugador, el mascarroña y esas cosas. Así que no se pierdan este torneo, amigos. ¡Yahoo! De seguro que yo le voy a ganar a todas las almas, Sofias. ¡No! Bueno amigos, espero que este video te haya gustado. No olvides que puedes dejar tus comentarios y darle like a este video, se ayuda muchísimo al canal. Y si eres nuevo y te está gustando lo que estás viendo, pues suscríbete para que participe más adelante en los próximos videos que pueda haber. Y miren, esta partida me fue muy bien, pero miren la manera tan estúpida que termina. ¡No! ¡No! ¡Me quiero volver chango! ¡Internet de mierda! ¡Eres una vasofia! ¡Telefón y carreteros! ¡Hijos de mil putas! ¡No! 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 Gracias.